El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Rescata en Infante. Una mujer fue capturada en Cartago por el secuestro de un bebé de nueve meses que había sido secuestrado en Cúcuta. Sin señalización. Comunidad del barrio Tomás Uribe hace un llamado a tránsito. Que por favor nos colabore con la señalización de tránsito, porque es que está muy borrosa, no elegible, no es viable la señalización. Sin respuesta. Aún mal que afectan las viviendas aledañas al río Tutelar. Maquillan con que hay que descolmatar el río, es verdad, el río hay que descolmatarlo, pero es que el agua que se está rebosando, no es que el río se esté desbordando cada vez que crece, sino que son las tuberías madres de alcantarillado que no dan a más. Fuertes lluvias. La caída de techos, barrios inundados y afectaciones en estructuras e instituciones educativas fueron los estragos que dejan las fuertes lluvias en los municipios del Valle del Cauca. En salud. Más de 200 jóvenes se capacitarán en derechos sexuales y salud integral con el semillero Educando Futuro. América femenina, imparable en la liga, continúa de primera en la tabla de posición.